En el marco de nuestra política integral de transparencia policial, el día de hoy se logró la incautación de 600 kilogramos de cocaína, la inmovilización de un vehículo y la captura de dos funcionarios activos de la Policía Nacional que serán puestos a disposición de autoridad competente. En la política de transparencia policial, todas las actuaciones de nuestros funcionarios deben estar enmarcadas en el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y cualquier actuación que sea parte de ella tendrá consecuencias penales y disciplinarias.